Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos a aprovechar este momento para saludar a las personas que siguen nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. Además, les recordamos que tenemos habilitado el número 76971235 para que usted nos agregue a sus contactos de WhatsApp y nos deje ahí sus comentarios y sus preguntas sobre los temas que tratamos aquí en la entrevista de Hechos AM. Hoy, como ya se los adelantábamos, vamos a hablar de un tema que va a generar, digamos, discusión. Lo importante es que se genere un debate sobre este tema. El 11 de octubre fueron presentadas una propuesta de reformas en la Asamblea Legislativa, una reforma al Código Penal para abrir la posibilidad de que se pueda interrumpir un embarazo debido a problemas graves de salud de una mujer o también debido a casos de violación o de trata de personas. Pero para poner en contexto esta situación, les presentamos a continuación el siguiente informe. La despenalización del aborto siempre ha generado acaloradas discusiones en El Salvador, no solo entre políticos, sino incluso entre científicos y religiosos quienes han opinado sin llegar a acuerdos. El tema polariza y divide a quienes buscan que haya excepciones para la interrupción de embarazos y quienes asumen posiciones basadas en la Biblia y los derechos de los no nacidos. La Constitución salvadoreña plantea la defensa de la vida desde la gestación, pero ¿qué pasa cuando esa vida es engendrada producto de una violación? ¿O si científicamente se comprueba que el bebé no tendrá posibilidades de vivir y que a la vez pone en riesgo la vida de la madre? El tema, una vez más, está entre los puntos de agenda de los diputados. Fue la presidenta de ese órgano de Estado, Lorena Peña, quien dio iniciativa a un proyecto que busca despenalizar la interrupción de la gestación en casos específicos. Ella quiere que se abra esta posibilidad cuando el embarazo sea producto de una violación. Para casos de riesgo de muerte de la madre, para el caso de los abusos de las niñas, violaciones de niñas, para los casos de violación y para los casos en que es inviable la vida del feto y ya lo saben. En la Asamblea Legislativa el tema ha sido discutido en otros tiempos y el resultado ha sido el mismo. Sectores conservadores se han impuesto y cerrado filas para evitar que este tipo de alternativa sea parte del entramado legal, incluso no importando qué peligre la vida de las madres. En julio, un diputado del Partido Arena propuso elevar las penas para las mujeres que aborten de 30 a 50 años de cárcel. Estamos elevando la prisión en caso del aborto consentido de 30 a 50 años, al igual que el homicidio agravado. Estamos también modificando las lesiones culposas en el no nacido con una inhabilitación especial al personal médico, paramédico que pueda estar interviniendo en este tipo de lesiones al no nacido. Meses después, al conocer la propuesta planteada en la pieza de correspondencia presentada por la presidenta de la Asamblea Legislativa, su posición no dista mucho. Se expresa en contra, a pesar de que el tema todavía no está ni siendo analizado. Estar matando bebés es un genocidio a nivel global muy lucrativo. Me genera muchos ingresos a muchas personas, pero no, no, y se los pido con respeto, no es el momento de abordar el tema, por muy la presidenta de la Asamblea Legislativa que lo haya presentado con la intención, y lo recalco y lo repito, de desviar el verdadero tema que está afectando a los salvadoreños. La pieza de correspondencia promovida por Lorena Peña fue conocida por los diputados en la sesión plenaria de la semana anterior, y una vez más sacó a relucir que la posibilidad de interrumpir embarazos que sean producto de violación, o por razones científicas y médicas, para algunos legisladores, no existe. Suficientes muertes por la incapacidad de abordar el tema de la violencia, como para que aquí, desde este pleno legislativo, se esté pretendiendo legalizar un asesinato. Quiero dejar claro que en lo que a mí respecta, ni hoy, ni nunca, contarán con mi voto para despenalizar el aborto, ni para legalizarlo. Si vamos a hablar en función de los derechos de la mujer, hablemos de los derechos de la mujer, pero también hablemos de la vida. Pero en las filas areneras no todos están de acuerdo con algunas posiciones. El diputado Johnny Wright publicó en redes sociales que el hecho que el aborto sea ilegal no significa que no exista, y agrega que hay gente que aborta en el extranjero o lo hace en el país de forma discreta. Pero quienes no tienen poder económico para pagarlo arriesgan su vida en clínicas clandestinas, dice el legislador. Wright ha dejado claro que no siempre está alineado con el resto de sus compañeros de bancada. Agrega que entre 2005 y 2008 se registraron 19.290 abortos sin dejar de lado un subregistro, casos no contabilizados. Esto, según expresa, muestra que en el país el aborto es una realidad y propone debatir sin fanatismos. Vamos a iniciar la semana hablando de este tema que ya comprobamos despierta pasiones, intereses políticos, cálculos electorales, y deja entrever que el nuevo debate que se está abriendo será intenso. De esto vamos a hablar hoy en la entrevista de Hechos AM. Y procedemos a presentarles a los invitados que tenemos para discutir este tema que, como ya vimos, despierta todo tipo de reacciones. Tenemos con nosotros a Sara Beatriz García, ella es parte del colectivo feminista y de las instituciones que han estado abogando por que se abra este debate, por lo menos. Sara, un gusto recibirte. Un gusto, Manuel. Un gusto, Juan. Estaremos acá dialogando sobre este tema tan importante para nuestro país. Gracias por el espacio. Bueno, y también tenemos con nosotros al pastor Juan Carlos Azbun, de la iglesia Kemuel. Pastor, un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, don Manuel. Gracias también a Sara. Y espero que podamos aportar conceptos para que la gran y noble audiencia de Canal 12 pueda tener una idea un poquito más amplia de las circunstancias. Vamos a comenzar abordando el tema con la pregunta que le hemos estado formulando a todas las personas que siguen a Noticiero Hechos a través del Twitter. ¿Existen condiciones para que se discuta en la sociedad salvadoreña estas excepciones legales para permitir la interrupción de un embarazo en el caso de que peligre la vida de una madre o el caso de que esto sea producto de una violación, el caso de niñas o el caso de mujeres adultas? La interrogante se la hemos formulado. Usted todavía puede participar. Vamos a presentarle los resultados más adelante. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Existen o no existen las condiciones, Sara? Creo que estamos en un país democrático. Un país democrático merece escuchar las distintas voces de la ciudadanía, por un lado. Por otro lado, estamos ante una legislación totalmente restrictiva. Es decir, el 97% de los países en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, tiene una legislación para salvar la vida de las mujeres. El Salvador es ese 3%. Es de esos casos que no permite ninguna forma de interrupción del embarazo. Esto ha generado grandes problemas. Además, estamos hablando de una ley que tiene casi 20 años de existir, la penalización absoluta del aborto. Por tanto, partiendo de esta realidad, partiendo de las consecuencias que genera, porque estamos ante una situación en donde esta penalización está generando consecuencias en la vida y en la salud de las mujeres y de las niñas específicamente. Un país con 1.444 niñas que han sido madres en el 2015 producto de violencia sexual. Un país en donde no se permite la interrupción del embarazo, ni siquiera cuando la vida de una mujer es en riesgo. Y casos concretos como los embarazos ectópicos, que son esos que se alojan afuera del útero, en la trompa de falopio, y que no son viables. Sin embargo, aquí en el país, las mujeres tienen que vivir toda una serie de situaciones extremas, poniéndolas en riesgo innecesario, debido a que existe un marco normativo que no permite interrumpir. Por supuesto, retomando algunas de las palabras que ya se veían en el reportaje, y específicamente las declaraciones del diputado Johnny Wright-Sol, esto es algo que le pasa a las mujeres que viven en situación de pobreza, porque si una mujer tiene los recursos económicos, puede tener la interrupción de su embarazo. Entonces, estamos hablando de un tema de justicia social, pero también de un tema que ya las distintas instancias internacionales y las mismas normativas nacionales nos han dicho, y esto solo sería básicamente una armonización de nuestra legislación, del Código Penal, una armonización con leyes que ya existen, como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia. Él decía, el diputado Groysol decía, en la intervención que lo hizo a través de una red social, él decía que se debe discutir sin fanatismos, pero ¿se puede hacer esto, Pastor? ¿Sin fanatismos? Claro que sí. Prueba de esto es este debate, este momento. Creo claramente que la pregunta lanzada por el canal es si existen las condiciones, y obviamente las iglesias, en su mayoría estamos bajo el paraguas de sí a la vida, pro vida, y hemos por décadas sustentado los derechos del bebé desde su concepción. Obviamente, cuando vemos estas aristas, decir, es que nosotros no estamos, que alguien diga, no estamos en contra de la vida, pero sí nos preocupa la mamá, nos preocupa la mujer. Yo le quiero, me quiero tomar un par de minutos para decirle que, en mi pensamiento, no existen las condiciones, sin fanatismos, porque siento que hay vacíos de ley gigantescos, donde por abrir esa brecha, porque peligra la vida de la mamá, porque es consecuencia de una violación por esto y lo otro, cualquier persona pudiera en su momento sustentar su deseo de abortar, por las razones que sea, o las condiciones que sea, y de no tener al niño, amparándose en ese tipo de cosas. Si tenemos grandes vacíos de ley, ante cosas menos polémicas y menos complicadas, a mí sí me preocupa, porque como sociedad creo que no estamos listos, creo que hay que abrir el debate, creo que hay que ampliarlo, creo que este tipo de cosas debería llegar hasta un referéndum, si fuera posible, porque es la decisión de, vivimos en una democracia, eso lo comparto, y la democracia me sustenta que la mayoría más uno tiene la voluntad, sin embargo, es claro de que estamos en un tiempo donde hay demasiados problemas en este país, como para agregarle otro, y pienso que aquí es donde hay que verlo legalmente, por supuesto, tiene derechos, estatutos jurídicos el embrión, yo creo que sí, nadie por él no puede hablar, pero los tiene, tiene culpa de que haya venido una violación, o un embarazo no deseado, en un momento complicado para una mujer, claro que tiene derechos, y entonces hay que ver los estatutos jurídicos, hay que ampliar un debate con las diferentes iglesias, porque esto no es solo de sí o no, o sea, mi posición como pastor y como individuo es, no estoy a favor del aborto desde ninguna perspectiva, pero también estoy claro de que se trata de persuadir, de conocer un poquito alrededor de lo que estamos viviendo, y si me inquieta de que entremos en un debate de sangre por causa de esto, no existen las condiciones, y creo de que habría que debatir muchísimo antes de llegar a la siguiente etapa. Bueno, fue el 11 de octubre específicamente que la presidenta de la asamblea legislativa presentaba la propuesta para que se analice, para que se discuta, y hacía una serie de salvedades, específicamente ya lo que estaba pidiendo es una reforma al artículo 133 del código penal, cuando y en qué casos se debería, por ejemplo, proceder a la interrupción de un embarazo, el primero decía, en casos en que peligre la vida de la madre, y existen casos documentados de mujeres, a las que durante el periodo de gestación, se les descubre cáncer, y no puede ser tratado debido a su condición de estar esperando un bebé, hay casos, por ejemplo, se han dado acá en El Salvador, se han dado en otras partes, de hecho, algunos documentos de la Organización Mundial de la Salud, de ONU Mujeres, detallan el caso de una mujer en República Dominicana, donde decía que le descubrieron cáncer, República Dominicana, al igual que El Salvador, es de los países donde está totalmente penalizado, y no existe la posibilidad de interrumpir un embarazo, la mujer le descubren que tenía leucemia, tenían que tratarla, no pudieron, estuvo en el hospital, luego sufrió un aborto espontáneo, y ocho días después muere, ¿cuál es la posición que se debe asumir ante este tipo de casos? Definitivamente hay que situarnos que esta propuesta de ley específica está hablando de casos extremos, estamos hablando de casos de vida también, este es un tema de vida, porque estamos queriendo impulsar, y nosotras desde las organizaciones sociales que conformamos la Alianza por la Salud y Vida de las Mujeres, respaldamos esta propuesta, porque queremos que la vida de las mujeres y las niñas sea protegida, y sea garantizada, y aquí han habido casos también, hace poco sale una entrevista, en un periódico, la BBC, en donde entrevistan a un médico que estuvo por 20 años en el Hospital Nacional de la Mujer, antes llamado Hospital de Maternidad, y él manifiesta de casos, distintos casos, y uno de estos es de una mujer, justo que ella tenía cáncer, y entonces la nota se titula, murió con el feto adentro porque la ley contra el aborto no nos permitió salvarle la vida, esa es una realidad de vida, y definitivamente hay que debatir, hay que dialogar, hay que escuchar al gremio de salud, hay que escuchar a los abogados, abogadas, hay que escuchar a las enfermeras, a las estudiantes, a los sindicalistas, hay que estudiar a la diversidad de voces que hay en el país, pero sobre todo hay que situarnos en la realidad concreta que están enfrentando las mujeres, esa es una realidad que la mujer no es que tiene ese embarazo para decidir abortar, cuando estamos hablando de estos casos concretos, son situaciones extremas que le llevan a abortar. Si se hace a la salvedad Sara, por ejemplo dice, hay embarazos que son deseados, en el caso de esta mujer de la que yo les documentaba de República Dominicana, era un caso deseado, pero cuando tenía apenas 7 semanas de embarazo, le descubren que tenía una enfermedad grave que tenía que tratársela, pero no se pudo debido a que la legislación lo impide, pero desde su punto de vista Pastor, ¿qué piensa usted de casos como este en específico? Mire, es complicado, porque encontramos emociones sobre un caso específico, pero estamos hablando de modificar un artículo que pudiera permitir a través de esa modificación, justificar un montón de situaciones anómalas, no correctas, que atentarían no contra ese caso, sino que contra un montón de condiciones, y es bastante peligroso en un país donde todos sabemos que las leyes no se aplican por igual, o no tienen un corte lineal. En este caso Pastor, usted nos está diciendo que no le preocupa, digamos, el fondo, sino la forma en que se puede llegar a interpretar. Exactamente, le doy un ejemplo, casos no deseados, una violación, debe ser muy traumante, y como Pastor, pues yo he acompañado casos de estos, embasteadas, y da cólera, o sea, tampoco es que Angelito con alas, no, da cólera, da rabia, que gente pícara, que cipotes o adultos mal educados abusen de niñas menores, y uno quisiera que todo el peso de la ley cayera, pero ¿qué pasa? La ley es permitida, entonces de repente es, no, entonces porque abusaron de ella, y porque está viviendo un proceso difícil, y un trauma, tenemos que modificar eso, pero yo me fuera a otro lado, yo creo que hay otras salidas, yo me fuera, por ejemplo, a sustentar mayor ley contra, y justicia contra el abusador, porque es imposible vivir en una sociedad, donde cualquiera, Manuel, puede cometer esta falta, y yo me pregunto, y si fuera mi hija, ¿qué haría? Me lo he preguntado, no crea que, ¿qué haría? ¿Yo buscaría cómo ella abortara, cómo hiciera esto, cómo hiciera lo otro? No, mi respuesta es no, porque es un asunto para mí de conciencia, que aunque esperaría que todo el peso de la ley caiga sobre este ingrato, también sería de acompañar a mi hija, y ahí se abren otras vertientes, le voy a dar un ejemplo, platicaba con alguien, me dice, mire pastor, este niño yo no lo deseo, lo quiero adoptar, mire, aquí adoptar, es un ojo y medio, aquí adoptar un niño, es complicado, es más fácil adoptar un niño en Dinamarca, que en El Salvador, por toda la complejidad de la ley, entonces cuando uno dice, bueno, si es que si es por esto, entonces cambiamos la legislación, cuidado, podremos estar abriendo una caja de Pandora, donde vamos a sentir que le estamos dando a un montón de opciones, a un montón de gente, iniciar hasta un negocio legal y legal, corrupción médica, y tantas cosas, con el afán de justificar un problema individual. Quiero que pongamos en perspectiva, para las personas que nos están sintonizando, pongamos en perspectiva, cuál fue la petición en específico, que hizo la presidenta de la asamblea legislativa, porque son diversos los puntos, el primero dice, para salvar la vida de la mujer gestante, previo estudio médico, y con su consentimiento, es decir, con consentimiento de la madre, cuando el embarazo sea producto de violación, o trata de personas, será con consentimiento siempre, en este caso, de la mujer que esté embarazada. El tercer punto, cuando se determine que por una malformación, que haga inviable, la vida del feto fuera del útero, y esto siempre dice ahí, con consentimiento de la gestante, es decir, de la madre, y también en el caso de menores abusadas, y ahí habla de incorporar la reforma a la ley lepina. Estos son los puntos, básicamente, en los que se va a centrar este nuevo debate, que va a surgir en la asamblea legislativa, porque el tema ya pasó, a una comisión. Sí, de hecho, el día de ahora inicia ya el debate, en la comisión de legislación, y definitivamente, la ley debe de ser clara, y eso soy de acuerdo con Juan, debe de ser clara, debe de manifestar, todas las causales que va a incluir, y tiene que también estar situada, en eso que están enfrentando las mujeres, porque si no, simplemente, estaríamos, por esta reserva, ante una ley, que pueda abrir unas situaciones, vamos a dejar de lado, la historia y la realidad de las mujeres, y quiero aquí comentar, que ya la penalización absoluta del aborto, es decir, la legislación actual, ya está generando, hoy en día, que también existan, los abortos, que son clandestinos, y que hay también, todo, toda una serie, de personas que se lucran, alrededor de este hecho, entonces, es necesario, que el estado salvadoreño, pueda regular esto, para que no se den, también esas injusticias, y por otro lado, yo quiero centrarme, no solo en la realidad, de las mujeres, sino que también, del personal de salud, porque nosotros, hemos conocido, de médicos, que manifiestan, que están de manos atadas, porque hay situaciones, extremas, en donde, ya hemos mencionado, los casos concretos, donde hemos mencionado, el caso de cáncer, de cardiopatías, ectópicos, o estas situaciones, como en el caso de Beatriz, una mujer, que se enfrentó, a una situación extrema, ella tenía lupus, su vida estaba en riesgo, y también, estaba embarazada, de una criatura, que no tenía cerebro, es decir, anencefálica, el punto es que, ella tuvo que esperar, 81 días, para que le interrumpieran, el embarazo, tuvo que poner un amparo, ante la sala de lo constitucional, tuvo que pedir medidas cautelares, ante la comisión interamericana, tuvo que pedir medidas provisionales, ante la corte interamericana, y entonces, yo me pregunto, las mujeres, tenemos que pasar, por todo ese camino, de tortura, para tener acceso, a algo que no debería, de ser un privilegio, salvar tu vida, hablemos de los países, donde está prohibido, por completo, la posibilidad, de interrumpir un embarazo, República Dominicana, El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, y Surinam, son los únicos, donde la legislación, impide que se dé, este tipo, de interrupción, del embarazo, e incluso, la Organización Mundial de la Salud, leía yo, un documento, donde decía, que no se puede, exigir sacrificios extremos, a un ser humano, y que los servicios de salud, deben contar con mecanismos, para saber, qué decisión tomar, cuando estén, ante un caso, como el de Beatriz, o el caso de la mujer, con leucemia, que planteábamos antes, ¿qué piensa usted, Pastora? Mire, el debate de los grupos, pro-choice o pro-life, pro-elección o pro-vida, hay veces parece chiste, porque parecemos, ¿por qué parece chiste? Porque para alguna gente, los que están pro-vida, son arcaicos, obsoletos, no han entendido, lo que significa, la vida social y comunitaria, en el siglo XXI, y los que son pro-elección, parecen los cool, los modernos, los que tienen un amplio criterio, los sociales, etcétera, y creo que, no se puede abordar, desde esa perspectiva, yo tengo, mi pensamiento, alrededor de estos países, porque cualquier herida, todos estos países, son pobres, todos estos países, tienen una situación complicada, pero en el fondo, no será el último bastión, porque así como, se defienden los derechos, de la mujer, que aplaudo y respeto, en muchas áreas, tengo tres hijas, las amo, y quiero que ellas se desarrollen, y sean las personas, completas y plenas, pero ¿quién será el último bastión, donde, por la dignidad del bebé, se defienden los derechos del bebé, porque entiendo esos casos, porque el mañoso, se puede meter a mi casa, y decir, le quiero robar, porque tengo hambre, ok, y me voy a llevar su televisor, y me voy a llevar su carro, y me voy a llevar su ropa, o lo que fuera, porque tengo hambre, ok, y entonces, me deja desvalijado, se lleva las cosas, y le da de comer a su familia, pero justifica esa acción, la otra situación, ahí es donde creo que uno tiene que replantearse, porque en el fondo, hermano, estimados amigos, si me dicen que somos parte de esos cuatro o cinco países, deberíamos de revisar, y no es que seamos los arcaicos, ni los retrógrados, quizás estamos peleando una batalla, que cada vez se está extinguiendo más, pero, ¿y el derecho del bebé? ¿y el derecho del embrión? ¿quién lo pelea? Ah, es que fuiste producto de una violación, ah, es que la mamá se enferma, ah, es que tal cosa, sí, pero ¿y ese bebé quién? pues, alguien tiene que levantar su voz, ¿por quién no la puede levantar? Nosotros continuamos con el tema de esta mañana, en el espacio de la entrevista, tenemos como invitados, a Sara García, de la colectiva feminista, y también, al pastor Juan Carlos Asbún, de la iglesia cristiana Quemuel, ellos están hablando con nosotros, sobre esta propuesta de reforma legal, que abriría la posibilidad, de interrumpir embarazos en casos específicos, Sara, tú querías argumentar algo, antes de irnos a la pausa. Sí, solo comentar que, definitivamente, este es un tema, que no debe de verse, desde una perspectiva dicotómica, es decir, no vamos a estar diciendo, que la respuesta es simplista, sí o no, blanco y negro, o bueno o malo, no estamos hablando, de una respuesta simple, es un tema complejo, que merece soluciones complejas, y ante esto, es bien complejo, porque cuando se le dice a la población, desde una perspectiva polarizada, vemos los resultados, la población, si se le dice, mire, usted está a favor o en contra, pues va a decir, una respuesta, que no está situada en la realidad, pero si usted le pregunta, usted estaría a favor, que a una mujer, se le criminaliza 50 años, debido a que necesita interrumpir su embarazo, para salvar su vida, usted dejaría que muriera su hija, su hermana, su vecina, su madre, porque no le pueden interrumpir el embarazo, es decir, cuando ya preguntamos, a Manuel, a Juan, por sus hijas, y les decimos, miren, sus hijas están en riesgo, actualmente, el personal de salud, les ha dicho, que deben de interrumpir un embarazo, no va a ser una decisión fácil, no va a ser una decisión, que simplemente se va a hacer, con una simplicidad, no, estamos hablando de un tema, que va a requerir, una serie de reflexiones, pero sobre todo, que debe de estar regulado, porque si no, ¿qué es lo que pasa? A las niñas, a las mujeres, se les está poniendo, un riesgo innecesario, y al personal de salud, pues se les está atando las manos, para poder, dar una solución integral, entonces, pongámonos en los zapatos, de las mujeres, ese es un tema complejo, pero que merece, soluciones que van más allá, de la cárcel, la cárcel no soluciona, de hecho, esa es la última alternativa, que deben de tener los estados, para hacer, y solucionar algo, no, no va a generar una solución, a ese problema, sino que lo va a profundizar, y va a generar, aún más complicaciones. El debate, el debate no es sólo, de El Salvador, de hecho, en Sudamérica, ha sido intenso, y todavía está siendo intenso, en países como Ecuador, como Colombia, y Chile, en Chile, de hecho, hay iniciativas similares, la presidenta Bachelet, es una de las que está, abanderando este tipo de situaciones, para que se abra, posibilidades similares, a la que está siendo discutida, en El Salvador, y Pastor, yo le quiero preguntar, con base, a un argumento, de Naciones Unidas, ellos dicen, que los estados, que tienen una prohibición total, del aborto, en cualquier circunstancia, violan las convenciones, a mujeres y niñas, una convención, suscrita en el año 84, pero, ¿qué piensa usted, como religioso, de este tipo de situaciones, de este tipo de argumentaciones, de organismos, como Naciones Unidas? Pienso, con mucho respeto, a la organización, nacida en la ciudad de San Francisco, con un espíritu, de traer la paz mundial, y evitar, totalmente, los conflictos, que, el fundamento, al menos, me dijo usted, que pienso yo, no pienso, lo que Naciones Unidas piensa, pienso, lo que la Biblia piensa, y la Biblia, dice claramente, de que, desde, el vientre, de la madre, el espíritu, reposa en el niño, en el bebé, el salmista, lo proclama, de esa manera, y tengo que, pararme, en lo que la palabra, de Dios dice, porque, porque, pienso, de que es a través de ella, que encontramos, el consuelo, el perdón, la libertad, o la oportunidad, al final, estamos jugando, los pastores, a tocar problemas sociales, pero, tenemos que volver, a la raíz, de lo que dice, y Naciones Unidas, pues, me da a mí, la impresión, que cada vez, está como, empujando más, en su agenda, por ciertas cosas, de las cuales, tengo, como ciudadano, el derecho, de discrepar, pero, ¿qué pensaría usted, Pastor, una niña, de 12 años, violada, por su propio padre, un trauma, resulta, embarazada, ¿qué hacer, en este tipo de casos? Que, ella va a ser, además, de, 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 embarazada, es por, por una persona, con quien tiene, un vínculo directo, el padre, y, producto de eso, está embarazada, ¿qué explicación, le podemos encontrar? No, no le podemos dar, ninguna explicación, es una aberración, el hombre es un enfermo, merece estar en la cárcel, el sí, y no la niña, y, en segundo lugar, creo, de que, hay vías, para, poder recibir, ese bebé, y poder, por ejemplo, darle en adopción, un mecanismo, pero, ¿por qué matar al niño, por el dolor, del cual, él no tiene la culpa? Pero, ese es mi, ese es mi punto. Pero, ¿qué pensaría usted, si se les pregunta a los padres? Porque, de hecho, la parte de la propuesta dice, que en este tipo de casos, como este que le estoy planteando, habla de, como la niña todavía no es una adulta, y no puede tomar una decisión, que sean los padres, quienes se les pregunte, ¿qué se puede hacer? ¿o qué deben hacer? Pues, yo como padre, lo sufriría, lo lloraría, me costaría perdonar al que le haga eso, a una hija mía, le soy muy franco, pero no procuraría destruir otra vida, como consecuencia del error y la enfermedad mental, de quien quiso dañar la de alguien que amo, y por eso es un asunto de conciencia, antes de ser un asunto de legislación, es un asunto de lógica espiritual también. Bueno, estamos complicando al pastor con la pregunta, pero también yo quiero complicar a Sara, en este caso. no me complica, al contrario. La doctora, existe un estudio que se hizo por la doctora Sandra Macken, de Estados Unidos, ella lo hizo en el año 79, pero fue el primer estudio de su tipo, en casos de asalto sexual, y decía que de 33 casos, en los que mujeres habían sido violadas, y habían resultado embarazadas, y les preguntaron, en Estados Unidos, la legislación es mucho más avanzada que la nuestra, y les preguntaron si querían tener a sus hijos, 28 decidieron dar a luz a sus hijos, aunque fueran producto de una violación, solo 5 decidieron abortar, ¿cuál es la posición de ustedes como colectiva, ante casos también como este, donde las mujeres, como decíamos, hablamos de casos de violación, deciden tener a los niños? Pues ahí está la palabra clave, deciden, el problema es que se quiere imponer un embarazo, a niñas de 10 años, se quiere imponer un embarazo a las mujeres, yo creo que la palabra clave, es decidir, al fin y al cabo, una legislación de ese tipo, no va a forzar a ninguna mujer, tener una interrupción del embarazo, si ella no lo quiere, si una mujer ha vivido violencia sexual, si una mujer tiene cáncer, o está en una situación de riesgo, ella puede decidir libertad de conciencia y puede manifestar que va a continuar con un embarazo, esta ley simplemente va a regular aquellos casos en los cuales las mujeres tienen que, están en esa disyuntiva y tienen que tomar una decisión, y tienen que decir, miren, o sea, yo tengo 3 hijos más, no los puedo dejar en orfandad, o sea, yo quiero vivir, estamos hablando de esos casos complejos, y este es también un tema, y retomando lo que ya se decía anteriormente, que vamos a tener una diversidad de opiniones, pero también debemos de centrarnos en este carácter de derechos humanos, y que podemos tener nuestras creencias personales, o sea, aquí Juan, o sea, Manuel puede tener sus creencias personales, de hecho los diputados de la asamblea legislativa también pueden tener sus creencias, pero una cosa es la creencia personal, y otra cosa es legislar para una población dentro de un estado laico, porque esa es una de las características, y quiero retomar acá una anécdota de un presidente, cuando en Francia se estaba dando este debate, ahí por los años... 60. ...1974, fue cuando ahí se logró esta despenalización, bueno, se genera un debate bastante complejo, de distintas aristas, y aquí el presidente Giscard manifiesta, ¿verdad? Yo soy católico, y yo personalmente estoy en contra del aborto, pero como soy el presidente de un país laico, yo estoy a favor de la despenalización, entonces ahí es donde se puede ver justo esa claridad, que un diputado puede tener su creencia personal, pero eso no debe de impedirle tener una claridad para debatir, porque eso es lo que ha pasado ahora, algunos diputados se están negando al debate, dicen eso ni siquiera se debate, y eso me parece que es un daño a la democracia, porque la democracia debe estar caracterizada por la diversidad de opiniones, por estas opiniones que no sean dogmáticas, sino que sean desde una perspectiva científica, una perspectiva de derechos humanos, y que pueden tener su creencia personal, o sea, en el país hay diversidad de religiones, ¿qué pasaría si aquí nos rigiéramos bajo la religión budista, o bajo una religión que no sea la cristiana o la católica? Entonces, bajo este estado laico que somos, que se respeta la diversidad de religiones, se debe también de respetar que hay población, y hay ciudadanía que también quisiera tener alternativas ante este tipo de situaciones, y que las mujeres se merecen una mejor solución, o un mejor destino que la cárcel o que la muerte, entonces eso es lo que nos debemos de centrar, merecemos un mejor destino que la cárcel o la muerte. Pastor, son dos situaciones que se están planteando, primero, las excepciones en casos extremos que hayamos visto de violación de un padre hacia una menor, en casos extremos de enfermedades graves que tienen que ser tratadas, pero es una realidad, y ya lo planteaba un legislador en sus argumentaciones, decía, el hecho de que en El Salvador el aborto esté penalizado, no significa que no exista, él documentaba que habían por lo menos 19 mil casos registrados durante un periodo de tiempo, y no hablaba de casos como los que estamos mencionando, de casos extremos, y él pedía de que se abriera la puerta a una discusión. Claro. ¿Cuál es su punto? Mi punto es el que sostiene la palabra. Para mí el aborto es un asesinato, en un país donde mueren asesinadas 10, 15 gentes, por ley le vamos a estar sumando otros, esa sería una pregunta que yo aportaría a la discusión, me invitan a discutir, discutamos, parece interesante. Dos, un feto para mí es un ser viviente, desde el mismo momento de la concepción, y merece vivir, independientemente de las circunstancias, porque cualquiera diría, en un país como Dinamarca todos merecen vivir, pero en un país como El Salvador nadie merece vivir, porque miren el país que tenemos. No, independientemente, las circunstancias que le provocaron la vida, sostenemos que merece vivir, dice la Biblia en los Salmos, que los hijos son un regalo de Dios. Entonces, de alguna u otra manera, en un estado laico, tengo el privilegio de hablar de la Biblia en un canal de televisión, y contar esto, y todos estos elementos, creo que en algún momento, me pueden llevar a entender que, por medio de una ley, podemos darle un giro peligroso, y le voy a agregar algo, nada más, alguien dijo, es que el espíritu de la ley, la ley es la ley, entonces hagamos una reunión de espiritistas, porque el espíritu de la ley, lo acomoda donde sea, y yo creo que no, creo que no están las condiciones, en este país, para una ley tan polémica, y alguien que diga, no, es que yo porque fui abusada, no, porque yo pasé por un trauma, pero, pero que pasa cuando se criminaliza, a una persona, por ejemplo, casos específicos, un estudiante, de un instituto de Santa Tecla, sufre un aborto espontáneo, en un baño, he estado con ellas, pero, hablamos de este caso en específico, una estudiante de 19 años, sufre un aborto, en un baño, de un centro educativo, se le juzgó, un aborto espontáneo, ingratamente, pero, en ese momento, a ella la detienen, porque la acusan de aborto, se le lleva ante los tribunales, y con el tiempo, bueno, fue juzgada en libertad, pero, con el tiempo se determina, que no tuvo nada que ver, absolutamente, con la interrupción del embarazo, sino que fue espontáneo, pero el estigma, ya queda, el estigma social, y eso abre otro punto, de discusión, porque, en El Salvador, también se abre, la criminalización, de este tipo de casos, sin haber hecho, una investigación previa, en este país, tiramos las piedras, a cada rato, y si Jesús se atraviesa, también lo apedreamos, ese es el problema, de este país, creo que culturalmente, tenemos que replantearnos, muchas cosas, y en el caso específico, de esta niña, fue una gran injusticia, porque, conozco a su familia, y le puedo decir, de que por las referencias, que tengo, es gente correcta, y buena, y también, le menciono, que es muy ingrato, lo que en algunos, de los casos, de las señoras, de cárcel de mujeres, se ha hecho, creo que no se profundizó, la ley, la famosa ley, en la cual, nos queremos amparar, por otro lado, tampoco fue, totalmente, analítica, se establecieron, los hechos, y se condenó, en algunos casos, injustamente, si tampoco, o sea, tierra de ciegos, el tuerto es rey, y es donde, a mí me inquieta, que querramos, tener, un razonamiento, de amplio criterio, viendo precisamente, esas dos situaciones, la de una niña, juzgada por una sociedad, y ella llevando su dolor, la de otras personas, que por su necesidad, porque mire, si usted anda en blindada, usted se sube a un avión, va a cualquier lado, y viene como si nada, diciendo que se fue a hacer, un lifting, pero realmente, fue a hacer lo mismo, se llama asesinato, con guantes blancos, pero no por ellos, vamos a quebrar, las pocas cosas, buenas de nuestro país, que son los valores, y principios, que nos han sostenido, hasta este día. Sara. Yo quiero agregar, ante esto, que definitivamente, la legislación, actual, que penaliza el aborto, de manera absoluta, genera estas injusticias, que ya decía Juan, las injusticias, de la criminalización, las injusticias, del estigma, estamos hablando, el estudiante, el Damián Villacor, una mujer, que ha vivido, las injusticias, de un sistema, que no le escuchó, que no analizó, que no profundizó, sobre su caso, y ante ese tipo, de hechos, tenemos diputados, en la asamblea legislativa, que están pidiendo, 50 años de cárcel, imagínense, que al estudiante, el Damián Villacor, se le hubiese condenado, a 50 años de cárcel, eso es la pena, de muerte, para las mujeres, y no podemos permitir, que esta sea, la calidad del debate, de nuestro país, tenemos que tener, otra calidad, otra calidad humana, también, porque si estamos acá, hablando de injusticias sociales, entonces, tenemos que plantearnos, desde la empatía, que nos genera, y desde, ponernos en los zapatos, de estas mujeres, que no están pasando, una experiencia fácil, pero que, necesitan tener alternativas, más allá, de la cárcel, y que este caso, un caso, que sucediera en nuestro país, que sabemos que son, mucho más, porque, si ya nos ponemos a sumar, los ectópicos, los cáncer, ya nos ponemos a sumar, estos que no son viables, como en el caso concreto, de las anencefalias, si nos ponemos a sumar, también, los casos, de las mujeres, que han vivido violencia sexual, y las niñas, estamos hablando, de miles, y miles, de mujeres, que están enfrentándose, ante un hecho complejo, entonces, merece, nuestro país, un debate serio, científico, laico, alrededor del tema, pero sobre todo, las mujeres salvadoreñas, merecemos, una alternativa legal, que no sea, tan absolutista, porque ninguna, realidad es absoluta. Tenemos que ir, a nuestra última pausa, ya regresamos, con las conclusiones, de la entrevista, de esta mañana. Gracias, por continuar con nosotros, estamos ya, en la recta final, del espacio, de la entrevista, de esta mañana, donde hemos estado hablando, de una propuesta, de ley, que se está analizando, en la asamblea legislativa, y que tiene que ver, con excepciones, para interrumpir embarazos, tenemos habilitado, el 76, 97, 12, 35, como les decíamos, desde temprano, para que usted nos deje, sus comentarios, y sus preguntas, sobre los temas, que tratamos, todos los días, aquí en Hechos AM, vamos, con las que hemos recibido, en esta mañana, de día lunes, nos dicen, el aborto, es el final, de una cadena, de acontecimientos, que llevan a esto, la promiscuidad femenina, y masculina, la falta de valores, la programación, que se vende, por medio de películas, series televisivas, novelas, en la internet, etc, si el aborto, se legaliza, seguiremos peor, deben de combatirse, las raíces, del problema, nos dicen ahí, esto es un comentario, que nos han dejado, a través de esta vía, que abrimos, para que el público, pueda dar también, su opinión, otra persona, nos dice, entienden, aprobar esa reforma, al código penal, es asesinar, a un inocente, y una verdadera madre, piensa primero, en su hijo, lo felicito Pastor, por su criterio, a favor de proteger, la vida de un inocente, tenemos una participación más, el Pastor, tiene una visión, fundamentalista, machista, y patriarcal, si los hombres, pudiéramos quedar, embarazados, el aborto, sería legal, el aborto, en El Salvador, también tiene que ver, con la desigualdad, pues mueren, las mujeres pobres, cuando el embarazo, tiene consecuencias, en su vida, las mujeres, con dinero, se van a otro país, a terminar, con el embarazo, pero los que no, creen en la Biblia, ¿por qué tienen obligación, de acatar, lo que en la Biblia dice? Esto es parte del debate, que como decíamos, también se abre, hacia la ciudadanía, y yo tengo, una pregunta más, ¿qué pasa, en este caso, porque, para que haya un embarazo, tiene que haber, la participación, de un hombre, ¿qué pasa? ¿por qué, casi no se habla, de la participación, de los hombres, y en este caso, en la asamblea legislativa, se hablaba de incrementar, las penas, de 30 a 50 años, en el caso, de la mujer, ¿qué punto de vista, puede existir, sobre, en el caso, del hombre, que también, tuvo participación, en esta situación, Pastor? Creo que, eso es lo primero, que hay que investigar, ya, ya, creo que, el estigma, de la situación, del Damián, hay un montón, y la pregunta, es cuántos violadores, andan por ahí sueltos, y estos son los casos, que conocemos, como el de, el de Santa Tecla, pero, pero, las leyes, hacia ahí, le dan, impunidad total, ¿por qué? Porque estamos hablando de cambiar todo un sistema, por el derecho de la persona, pero, ¿y el violador? Creo que ahí es donde hay que trabajar muchísimo, y hay que ser, con todo el peso de la ley, fuerte y contundente, para que alguien, en que abusa, de una persona, mujer, adulta, niña, o de cualquier edad, tenga también sus consecuencias, y que la ley proteja a la mujer por denunciar, porque ahí entramos en otro vacío, sale en dos semanas, y sale amenazando con otras cosas, ahí es donde hay que hacer mucho trabajo, pienso yo, estimado, en el caso de, el hombre, y su conducta. Sara. Pues definitivamente, ningún, ningún caso, de las mujeres que han sido criminalizadas, ningún hombre, ha sido criminalizado también, y esto justo denota, la injusticia, que genera esta legislación, que persigue, a las mujeres específicamente, pero cuando estas mujeres, están en una edad, en la edad reproductiva, y también cuando son mujeres, que viven, en situación de pobreza, entonces, la ley lo que está generando, son desigualdades sociales, y debemos de abrir este debate, debido a que, estamos enfrentándonos, a casos complejos, estamos hablando que, la vida debe de ser defendida, y nosotros estamos de acuerdo con eso, tenemos que defender la vida, en este país, y estamos hablando, de casos extremos, cuando se dan los casos ectópicos, la criatura, el feto, no va a ser, no es viable, no va a poder vivir, afuera del útero, porque ni siquiera, está implantado ahí, o sea, está afuera del útero, y entonces, que es lo que pasa, en este país, se le está dando, mucho más peso, hay una, desproporcionalidad, y al fin y al cabo, el artículo 1, de la constitución, también nos protege, a nosotras, también garantiza, la vida, para las mujeres, y esto, es la interpretación, que necesitamos situar, también la vida, de las mujeres, importa, y que es un tema complejo, pero que merece soluciones, y no merece, simplemente decir, no voy a hablar del tema, porque, mi religión, no me lo permite, no voy a hablar del tema, porque pienso, que este no, es un tema de derechos humanos, cualquiera que sea el motivo, tenemos que sentarnos a hablar, pero sobre todo, sentarnos a discutir, en base, a la realidad concreta, a las cifras, al hecho de que somos, uno de los pocos países, en el mundo, que tiene una legislación, tan restrictiva, y eso, nos tiene que decir, algo como paño. tenemos los resultados, de la encuesta, que estamos formulando, a través de la red social, donde, la interrogante decía, de la siguiente manera, está la sociedad salvadoreña, preparada, para discutir, posibles excepciones legales, sobre el aborto, un 21% dice que sí, un 67% dice que no, y un 12% dice que no tiene comentarios, esto, tomando como base, 592 opiniones, que han surgido, a través de esta encuesta, que hemos formulado, en la red social, Twitter, nosotros llegamos al final, Sara, gracias por venir, a conversar con nosotros, sobre este tema. Gracias por el espacio, y espero que se sigan, dando esas oportunidades, de dialogar, de debatir, porque esta encuesta, justo denota, la necesidad que tenemos, como país, de informarnos, y de tener, más alternativas, para este debate, y más elementos, por supuesto, así que muchas gracias, Manuel y Juan, por este debate, tan interesante. Juan Carlos Asbún, pastor de la iglesia, Kemuel, gracias por estar con nosotros. Gracias, a usted Manuel, gracias a Sara también, y gran responsabilidad, en los legisladores, de este país, que tengan, la sabiduría, el discernimiento, y la humildad, para poder, debatir sobre este tema, y hacer lo que, por el voto popular, les hemos mandado a hacer, y es, legisar, para bendición de esta tierra, y nunca para maldición de la misma. Dios les bendiga. Nosotros cerramos, diciéndoles, como siempre, que las opiniones, más acertadas, surgen del pleno conocimiento, de los hechos, y aquí en Canal 12, lo que hacemos es, exponer esos hechos, ante ustedes. Cerramos el espacio, de la entrevista, les invitamos a que continúen, con nosotros, viene la segunda parte, del noticiero. ¡Gracias!